Hola a todos, yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego Estamos en Adventure Forwarder 2 o algo así Adventure algo se llama En el que tenemos que encontrar monedas parece o algo así Todavía no lo jugué pero dije vamos a jugar este juego Así que antes que nada chicos les quiero recordar de que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones Para no perderse de ningún video Porque ya saben que si no activan la campanita y no se suscriben al canal ¿Qué están haciendo? Cersei va a aparecer hoy en la noche en sus casas y los va a agarrar de las patas Así que vamos a empezar Acá tenemos a un señor que tiene, ¿qué tiene en la cara? Tiene un triángulo, tiene una shuri que eres un neysha Ya la hallaré Tocaré para hablar, ok Dice, Klein me dijo que estabas interesado en ser el próximo sobreviviente de la estrella Encuentro una estrella y te daré mi símbolo Hay un montón de estrellas por acá así que va a ser fácil encontrar una Ok, estrella Me imagino que tendría que ir para algún lado donde haya una flecha Ahora vamos a ir a esta que es la más cercana Saltamos acá Bien, oh, un martillo que está rompiendo la pared Tendrá el martillo ¿Tendrá que...? ¿Arriba? ¡Sí! ¡No nos mató! ¿Esa es la estrella? ¡Eh! 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 Ya tengo la moneda Ok ¿Y ahora? ¿Puedo volver con él? ¿Puedo volver a hablarle ahora? ¿O necesita una estrella y no una moneda? Eh... Me dice lo mismo Vamos a ver si encontramos una estrella entonces por acá Cuidado con las piranhas A ver Bien Saltamos ¿Y esto? ¡Oh! ¿Se puede saltar para allá? ¡Sí! ¿Otra estrella? ¡Dos de dieciséis! Ok Tenemos que encontrar un montón de estrellas entonces ¡Ah! El agua no te mata Pensé que el agua me iba a matar Dije ¡Ya está! Ya la cagué al principio ¿Vamos? Bien ¿Y esto de acá? ¡Oh! Saltamos Cuidado con esto Agarramos esto acá Otra estrellita más Estrellita ¿Dónde está...? ¿Por qué no sal...? ¿Por qué no salto? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no funciona? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a esto? ¿Hola? Ya me buggeé A ver Vamos a esperar a ver si la gente sale de ahí Bien ¡No! Bien ¿La chica saltó? ¡Sí! ¡Saltó! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No puede ser tan difícil saltar acá! Ahí está Bien Acá vamos a usar el truco de Cerso Y hacemos aprovechar el bug Y saltamos acá ¿Qué hay acá? ¿Hola? ¡Oh! Esto se gira Se gira Bien Se vuelve a girar Me imagino Sí Saltamos acá Y acá ¿No? Yo creo que sí Porque pasamos por la zona donde agarramos las estrellas antes A ver Vamos a seguir por este lado Bien 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 ¡Oh! Casi me saca volando eso ¡Eh! ¡Eh! Que va súper rápido Va súper rápido ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para allá? Creo que sí ¡Ay! 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 Que casi me mata Bien Subimos 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 Seguimos subiendo Y ahora para la izquierda ¿Y acá qué hay? Esto no es un lugar donde hay estrellas ¿O caemos después o ya caemos ahí? No tengo idea Pero este camino es mucho más largo que el anterior En el anterior encontré estrellitas al toque ¿Vamos? Bien A la derecha ¿Qué tenemos acá? ¿Un pozo? Esto está cerrado Creo que vamos a ir por el pozo ¿No? Bajamos al pozo ¿Y esto? ¿Cómo agarro esa estrella? ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Me cago! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡La agarré! ¡La agarré! ¡La agarré! ¡Perfecto! Vamos de este lado Volvemos a saltar ¡Ahí está la estrella! No voy a saltar ahí ¿No? ¡Oh sí! De este lado no hay nada ¡Vamos a saltar ahí! ¡Vamos a saltar ahí! ¡Oh! Esperen, esperen Hay una estrella abajo ¡Hay una estrella abajo! ¡Se pensaron que no la iba a ver En tu carota cósmica! Y ahora agarramos la estrella ¡Perfecto! Misión 4 ¿Misión 4? Ya está Ya hice esto ¿No? Dice Parece que tenés poder celestial Eh Pudiste agarrar la estrella Veamos cómo haces En una parte especial ¿Querés hacer en la parte especial? ¡Sí! Ok Te teletransportaré Ah, pero no agarramos todas las monedas Que había en el otro mapa ¿No? ¿What? ¿Acá hay un botón? ¿Y por acá no se puede pasar? ¿No? Yo me imagino que el botón es para activar esto Que parece un cañón No lo vamos a activar ahora Vamos a pasar por acá Que casi me toca Bien Acá tenemos alguna estrella escondida ¿No? Bajamos Subimos Volvamos a bajar Volvamos a subir Abajo no hay nada ¿No? Por las dudas No Bien Bien Llegamos hasta acá ¿Y ahora? Para este lado Bien Perfecto Seguimos pasando Eh ¿What? Es igual al otro mapa esto ¿No? Pero tenía esta parte desbloqueada A ver ¿Podemos subir por acá? Sí Y ahora para la izquierda La izquierda es acá me imagino ¿No? ¿Por este lado? ¡No me caí! ¡No! Jodeme ¿Qué te voy a hacer? Tengo que hacer todo de vuelta ¿En serio? ¡Me trolearon! ¡Que me trolearon wey! A ver Vamos a saltar de vuelta Quedemos acá Y me Es que soy tonto Soy tonto ¿Cómo me voy a caer tantas veces en el mismo lugar? A ver Menos mal que no es difícil Y ni tampoco es muy larga la parte esta Acá Bien Ahora Esperamos y saltamos Perfecto Pasamos por acá Por acá Saltamos Eh Dije saltamos Saltamos de vuelta ¿Y ahora? Una caja Bien Esto Esto si es idéntico al otro nivel Pero tiene un poquito más de dificultad Tenía un par ¡Oh! El señor está acá Me da su estrella Me da su estrella Bien lo completaste Toca mi símbolo Es todo tuyo Tuviste el símbolo Esto te permite desbloquear nuevas áreas Ok Y ahora Volvemos a Al lugar principal Este es el lobby del lugar Donde empezábamos antes Ahora podemos ir de este lado Ahora podemos ir de este lado Ah ¿Por qué puede ir más rápido? ¿Vamos? Ok Un señor ¿Le hablamos? Eh Ok Que dice que este es el lugar preferido El del mapa de él Y acá ¿Te gusta este lugar? Parece espectacular Mapa 2 Frosted Ah Hay muchos mapas ¿No? Yo creo que vamos a ir de este lado A ver de este lado ¿Qué tenemos? Club de caverna Me imagino que va a ser todo subterráneo Que va a haber cavernas Ok Vamos Bien Seguimos pasando De este lado tenemos una estrellita Una 16 Se ve que hay 16 por cada mapa A ver ¿Qué quiere ese gnol? Tres estrellas tenemos que agarrar para él Podemos ir por dos lados Yo me imagino que vamos a ir por uno Y después por el otro Casi toco lo rojo No sé si me mataba Pero estuve muy a punto ¡Tocamos música! Bien Perfecto ¿Y esto? ¿Hay que ir por esta plataforma? ¡Ay! ¿Quién nos mata? No, no nos mata No nos mata un carajo Pensé que eso nos iba a matar Yo por... ¿El piano era ruidito? No, no hace ruido el piano No hace ruido el piano Ok Seguimos pasando por acá ¡No! ¡Me cago en todo! Ah Había checkpoint por lo menos Son checkpoints Invisibles Y Cerso es un... Cerso es un banco Comentario Hashtag Cerso Banco Los comentarios Porque no puede ser Que esté muriendo Tan fácil Tan rápido Tantas veces Bien Ahora volvemos a ir para atrás Me imagino ¿No? Sí Bien Subimos acá Ahora volvemos a subir Seguimos subiendo Y la estrella ¡Bien! Tenemos una de las estrellas ¿Cuántas quería? Tres creo Otra vez del principio En serio Desde acá tengo que volver a hablar con el señor No me lo puedo creer A ver De este lado debería haber otra estrella Me imagino Vamos a ir por acá Bien Un disco Otro disco Lo rojo mata Lo rojo mata ¿Cómo no vas a saber eso? Si sos el mejor Yordomundo de Roblox Cerso ¿Sabes que las cosas rojas matan? La guitarra ¡El piso se romp! No, no se rompe Me cayó algo en la cabeza Que me cayó algo en la cabeza ¿Cómo es eso? Bien Pasamos Pasamos Allá ¡No! ¡Uh! 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 Bien Pasé justito Pasé justito ¿Dónde estaba la estrella? De este lado Bien ¿Y ahora? Tenemos que subir Otra estrella de estas rojas No se quedan las estrellas rojas Y parece que lo importante es agarrar Las estrellas amarillas Yo voy a agarrar igual la roja Ya que estamos acá Bien Volvemos de este lado Y saltamos ¡Bip! Ya hemos solo Estamos en una discoteca Me acabo de dar cuenta Vamos a subir ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! Eso mata ¿Y cómo pasó por ahí? ¡Ole! ¡Ole, perrito! Bien ¿Y ahora? Eso sí Eso sí que mata Eso sí que hace da... ¡Me voy a cagar en todo, eh! ¡Me voy a cagar en todo! Ahí está Bien Pasamos Perfecto Pasamos por acá Bien Esto supongo que debe matar Volvemos acá ¡Bien! ¡Lo logré! Una pared que no sirve Una puerta digo que no sirve Subimos Subimos ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Dice para allá Vamos de este lado ¡Opa! No sé Yo voy a seguir por este lado La verdad que no tengo ganas de morir Vamos Y ahora de este lado, ¿qué hay? Ahora de este lado, ¿qué hay? ¿Hay más trampas? Bien Saltamos acá ¡Que voy rapidísimo acá arriba! ¡Voy súper rápido! Bien ¡No! 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 ¡Bien! ¡Estrella! ¡Dos estrellas de tres! ¿Y ahora para dónde hay que ir? Nos falta una, ¿no? No quería tres el señor Creo que no quería dos Quería tres Ahora vamos a preguntarle igual por las dudas Ok ¿What? ¿Esto es para agarrar la tercera estrella? Esto debe ser para agarrar la tercera estrella Si no, no tiene sentido ¿El tambor? ¿Tambor? ¡Tambor! ¡Tambor! ¡No! ¡Que eso gira! ¡Que eso gira, Cerso! Vamos a esperar Vamos a esperar ¡Pasamos! Saltamos ¿Pasamos? Pasamos por acá Bien Y ahora del otro ¡No! 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 ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¿Y ahora? ¿Por acá arriba? ¿Del otro lado? No sé si caer ahí Yo creo que voy a seguir por este lado No tenía mucha pinta de ser lo otro Bien 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 ¡Uuuh! ¡No sé cómo logré eso! Bip Llegamos al bip de vuelta Acá está la estrella, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Las piedras? Bien ¿Qué? ¡Suenté! No sé cómo es eso ¿Esto se puede subir? Sí ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? Me estoy estresando mucho Me estoy estresando mucho Pasamos, pasamos, pasamos Y acá para acá, al medio ¡Woo! Acá para este lado No sé por qué siento que volví para atrás ¡No, pero lo logré! ¡Conseguí el símbolo! ¡Conseguí el símbolo! Pero no eran Tres estrellas, ¿no? Dos No sé si me estoy dejando cosas O no me estoy enterando bien De lo que había que hacer Y ahora se supone que deberíamos tener la próxima zona desbloqueada ¿No? Porque este símbolo ya lo conseguimos Con ese símbolo venimos de este lado Con este lado Fuimos a la puerta De este señor que está Acá en el medio Y ahora se supone que tenemos un símbolo nuevo Que debe llevar A este lado Creo que sí, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Hola, pero tengo el símbolo Ya me lo dio el símbolo de este lado De este lado sí podemos ir O está mal puesto el cartel O no sé qué está pasando Mundo tres Bueno, se supone que este sí es el mundo tres Parece que este mundo es bastante largo Es bastante largo ¿No? ¡Oh! ¿Qué es el lugar de Santa? Quiero saber qué es eso ¿Vamos? Eso debería ser el lugar de Santa ¡Compale! ¡Hola compañero! ¡La, la, la, la! ¡Seis estrellas! Estos ya son seis estrellas No son dos No son tres Son seis Bueno Creo que la mayoría de la gente Que está viendo este video Debe saber cómo contar, ¿no? Y me caí Y me caí Igual vamos casi 15 minutos de video Yo creo que por acá Lo vamos a dejar por hoy, chicos Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden suscribirse al canal Y actuar a la campanita De notificaciones Para no perderse De ningún video A ver, quiero probar esto Antes puedo ¿Y acá? Quería probar el cañón ¡No se puede probar el cañón! ¡En serio! ¡Olé! Está súper enojado Pobrecito Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden dejar Muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse De ningún video Así que les mando Un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chao!